Hey, muy buenas contos y bienvenidos al match número 2 Tenemos en la parte superior izquierda, cerca de las 11 en punto, al jugador Protoss Paradise Del otro lado, arriba de la derecha, cerca de una tenemos al jugador Eterna de color azul, Ample Muy bien, tenemos entonces ya de esta manera el match número 2 Recuerden que cada grupo tiene 4 players, la partida anterior fue de Zulky contra Hilda Y el match número 2, los otros 2 players de este gran grupo A tenemos aquí a Paradise Y del otro lado tenemos a Ample Bueno, de esta manera el ganador de ellos dos pasará a enfrentarse a nuestro amigo Sir Zulky Que ya está esperando en ese winner match, que la verdad ha estado La partida de Zulky y G ya ha estado, no, eso fue una masacre amigo Eso fue una masacre total Y vamos a ver que sucede pues ahora en este enfrentamiento En este match número 2 Recuerden que el player que pierde no se despide, sino pasa a enfrentarse por el loser match Ahí es donde si se podría despedir, así que bueno El winner match está esperando Zulky Y para el player que pierda esto, está esperando Hilda Habrías invitado a toda la comunidad salvaje Aquí hay mucho infeliz desgraciado Ah disfrazado Nadie pues, bueno yo hice una invitación a todos La verdad que no puedo hacer No puedo hacer mucho porque pues Como no lo puedo transmitir por Youtube Pero si, hice una O sea acabo de hacer un post ahí en Youtube Hice un post en Facebook también Y bueno ya si la gente no viene pues Que puedo hacer Dani si la gente no viene que puedo hacer O sea yo hago el post y todo lo que quieras Pero tampoco voy a ir Sabes, correo por correo Invitando uno por uno Porque pues tampoco es la idea Bueno, finalmente pasa Sr. Ample Y cuando pasa ve que todo es una mentira Todo fue una mentira Sr. Ample Para la que se estaba engañando acá con su obrero Por arriba a la derecha Ahí llega finalmente este Zenot Creo que tranquilamente puede pasar por acá Eso es, un Marine no lo va a frenar Y bueno atento porque podría demorar La construcción de la fábrica Este es el Zenot Sr. Paradise No hay nada que una 9M ¿Qué es una 9M? Muy bien presionando a este Marine Podría matarlo con la sonda Seguramente ahí está Oh bueno Ample se adelanta Se adelanta Ample a los planes Finalmente la fábrica del Terran Se ha terminado de construir Ahí está Este Zenot le están haciendo El baile del mundo Le alcanza finalmente Un Marine Podría alcanzar el segundo Seguramente No escapa muy bien Ample Utilizando para acá Los espacios seguros Entre sus estructuras Sale Bueno Ese primer Buitre Que sale Solo a soldar Pero se despide ya De este Zenot Tenemos uno de refuerzo Por la izquierda Voy a ver si alcanzo A cambiar Musicote Vamos a cambiar Musicote creo Tenemos la salida De este dragón De parte de nuestro Mío Paradise Por abajo Tenemos su AC Natural Correspondientemente De nada más Que tiene estas estructuras Acá Que le permiten Pues tener De cierta manera Ya una muralla Anti buitres Que sería la situación Pero por otro lado Pues también Corres el riesgo De perder este portal Cosa que Bueno Esperemos que no suceda Porque De perderlo Vas a tener Muchos problemas Por acá Te veo mejora de minas Señor Ample No olvidemos que Ample Por su parte De manera individual Como player Ample Es un Terran Que le gusta Pelear bastante Contra Zerg De hecho Es un especialista Jugando contra Zerg Contra Proton No es que sea malo Como se darán cuenta Si tiene lo suyo Tiene lo suyo Por acá Consiguieron Bajar uno De los dragones Acaba de caer uno Se queda allá afuera Ese Marine Bueno O sea Ya fuera de bromas Este torneo Lo estoy anunciando Desde la semana pasada Lo estoy diciendo Cinco de la tarde Cinco de la tarde En la plataforma Sub ¿A dónde más Estimado Daniel? Yo no O sea Tampoco les voy a Les voy a decir Uno por uno Y es más Que ni siquiera Tengo su whatsapp Pero bueno Igual le he mandado El enlace Le he mandado Por nuestro grupo De whatsapp Ya si ellos están O si Creo que tú no estás Dani Así que bueno Bueno la cuestión Es que le he mandado Le he publicado Ya si la gente Hace caso Bien Y si no Pues ya tampoco No puedo hacer magia ¿No? Repito No los voy a obligar La intención No es obligarlos La intención Es llamar su atención Y así Vienen Perfecto Si no Pues Eh Bueno Los super extraños De las larvas ¿Cómo que de las larvas? Tercera base Para Señor Ampo Segunda fábrica Ya para el jugador Terra Modo asedio En camino Armería también Y por parte El Protoss Atento Porque que el Terran Tenga tercera Antes que el Protoss Algo está mal en la vida Estamos en un mundo paralelo Se aproxima por acá El jugador de Terran Ha visto la posición De este dragón Podría ser suficiente Para sospechar Que tal vez El Protoss Quiere comprar una base Podría ser Vanados A los que no vienen Al stream Saca el jabalí inferior Eso es Si, si, si Los voy a banear No se preocupe O sea El que no viene Es Van seguro El que no viene Es Van segurísimo Los huevicinos De hacer Son larvas Ah, pues dile entonces Lurkerejo Dile huevos Debería estar ello De los Lurkerejo Nah, no soy capaz De obligar a nadie La verdad En ese sentido La gente que quiera Ver Starcraft Va a venir Y los que Pues O no sean Fan de Starcraft O no sean Fan de los torneos Pues no vendrán Indistintamente Si Se les gusta O no les gusta Mi manera de comentar Pero Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos tercera base Por parte del señor Paradise Comprando Un Ojo Segundo complejo De robótica Por acá El Protoss Segundo complejo De robótica Señor Protoss Va a ir a comprar Una cuarta Abajo a la izquierda Oye Ambos están yendo Por una macro Muy fuerte Enterran con tercera base Antes de tener Más fábricas De hecho Miren No Resin está construyendo Su cuarta fábrica Y ya tiene Tercer centro de mando Me recuerda bastante Las partidas de Flash Sino es que Tiene Un cierre Una cierta esencia Tienen las partidas de Flash Ahí Porque bueno El Terran de Su Terran Producto de Flash Era casi que siempre Tener más Más Esto Más bases Incluso hasta el punto De tener más Command Center Más centro de mando Antes de tener Más fábricas Tan siquiera Una vez Pude comentar Una partida subida Donde tenía Una sola base Repito Tenía una sola base Una sola fábrica Y tenía Tres bases El loco Y esto Pues Esto de acá Se hace algo muy fuerte Tener así Tres bases Con poca población Defensiva Pues te vuelve Un Terran potente Económicamente hablando Y bueno Del otro lado Tienes un Parades Que la verdad Está congelando bien Con lo que está haciendo El Terran Porque si el Terran Va a jugar económico El Protoss También se presta Al mismo juego No le ha presentado Ningún problema No ha jugado agresivo Ha mandado un Barrioskan A ver Alcanzó a ver El segundo complejo Esto de acá Repito Importante Porque Si ves un segundo complejo De robótica Entiendes Que el Protoss Te va a jugar Más por aire Lo que significa Que el Terran Tendrá que jugar Pues con más refuerzos De goliath En ese sentido Cuarta base Cuarta base Para el Señor Paralise Ample con tercera Vamos a ver Si se anima a preparar Una cuarta Sería muy loco Pero Sería muy loco Pero oye Preparar una cuarta Tampoco es impensado Ese amigo es grabadazo Súper grabadazo Este mayor Cacho Esto es recontra Grabadazo Esto de acá Recontra Grabadazo Y para que lo sepas Te voy a dar Una hora Y fecha Distinta Para que sepas Que no te estoy Respondiendo En tiempo real Hoy estamos Día Lunes 25 De noviembre Y son las 6 y 15 En Perú Cuidado que tenemos Cuadro de transporte Por parte del Señor Paralise Se está metiendo Con todo Menos con miedo Dos orugas Le van a reventar El asma y el espíritu Señor Ample Atentos a eso Debe impactar Los obreros Se va a llevar La torreta Muy bien Se puede llevar Trabajadores Esperaría Que se lleve trabajadores Impacta contra Los obreros Se llevó Otra 4 obreros Me parece Duro golpe Durísimo golpe Vamos a ver Debería llevarse También Eso es Debería llevarse Las orugas Las posiciona Más atrás Podría pegar Acá De hecho No Le pega Finalmente A una de las orugas Se lleva Una de las dos A ver si Con 100 Por acá Dos bajas Podría pegar Otro más Otra Dos bajas Más Parece que El transporte Se retira No Allá abajo Estaban dos Torretas Lo van a eliminar Saludos por acá Ralph El demonedor Bienvenido Buenas tardes Tan ajos En internet Salmón Pues Debería estar Normal Voy a revisar De hecho Gracias por hacerme Acordar Voy a revisar No debería estar Lag Lo estoy revisando A ver Pues no Parece que no Bueno Si lo estoy viendo Desde la computadora No veo que Este lag Por aquí Lo voy a meter Ojo Ojo Hilla Ojo Hilla Micraso 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 Señor Hilla Micraso Ay bueno Ahora le van a Desaparecer Micraso Le van a Desaparecer Micraso Se lleva ya Con la unidad De transporte Llega un cañón De fotones Para la defensa Desde ahí atrás Se coloca bien Acá El tanque de asedio Empieza a bajar Los trabajadores Cuidado por acá Un par de celos Mantiene a rayas Dios al tanque Reposiciona minas En toda la cara Vamos a ver Esto para A favor de quien Resulta Impacta Dos Tres Cuatro Podría elevar Sus unidades Señor Paradise Pudo haber elevado Sus trabajadores Desembarcar un dragón Nada más así Como lo tiene hecho Y finalmente Pososnar ya Su detector Es el internet Es el nivel Ok No me asusten No me asusten No me asusten A ver Si porque por otro lado Podría hacer mi transmisión También No se olviden Muchachos No se olviden Gente bonita Hermosa Por favor No se olviden Dejar ese Poderosísimo Like Amigos Porfa no olviden Mijares El like No se mal Dar el like En sub Dios mío Menos mal Que si sabes Dormir Y que si sabes Despertar Bien Tenemos un montón De dragones Avanzando Por parte De señor Paradise Bien ahí Con el detector Siempre adelante El detector El Terran Tiene 170 Población Al 2 1 De mejoras El Protoss Por otro lado 180 No es poco La verdad Pero con el solo Daño más 1 Quizás le faltan Más portales Aunque lo está Compensando De cierta manera No Está llevando templarios Uy Se está llevando templarios Esto se va a poner Muy sabroso Esto se va a poner Más sabroso Que El pan con chicharrón Atentos a eso Estamos ante la salida Del señor Apple Pero justo 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 ingresa Por acá Un templario Por acá 58 trabajadores A ver la tormenta Siónica Impacta la primera Por acá No 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 El gusanote El gusanote Tiene todavía Los templarios Tiene todavía Los templarios Lo mantiene Con vida Por acá La tormenta Siónica Se la devuelve La primera La segunda Van a llevarse El templario Recoge el templario No 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 Se olvidó El templario No Se olvidaron Del templario Ahí Lo dejaron Con 50 Trabajadores El señor Ample Pero De todas maneras Salieron con más Unidas de refuerzo ¿Qué te da ¿Qué te da La mejora Del plasma Del protos ¿Qué te da La mejora Del plasma Del protos No Además de más Protección No lo sé Oh Durísimo 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 Oh Esa mina Que explotó En el medio Amigo Que dolor ¿Qué dolor De Durkereg Ample Lo han Bajado A 130 De población Gente Eso es Mucho Daño Paradise Casi que se ha mantenido Con buen macro Y ahora sube El 170 De nuevo Atentos a eso Tiene templarios Claro que tiene Más templarios Una tormenta Sónica Pega por ahí En el medio Se echa para atrás El jugador Protos El Terran Comprando base Las dos en punto Una cuarta Que creo que hace rato Ya le estaba urgiendo Pero una cuarta Al fin y al cabo Real Lo hizo Realidad A ver La mejora Del plasma Es que convengamos Que los protos Tienen dos armaduras La armadura normal La armadura estándar Que esto si se respeta Cuando son unidades Grandes Medianas O pequeñas No En ese sentido Respeta el tipo De ataque Cuando es ataque Concusivo Cuando es ataque En daño splash Entonces La armadura principal De los protos Si respeta las leyes De las armaduras normales Pero El plasma Es indistinto A cualquier tipo De ataque El plasma Recibe 100% De ataque De cualquier unidad Sea que El Por ejemplo El buitre Pega 20 Que el buitre Pega 20 Que el golead Pega 12 Entonces Lo que es el plasma Es una armadura adicional Es decir Más puntos Pero solo Para los escudos De plasma Entonces Son mejorar Si es la mejora Del escudo Es para los 100 puntos De vida Si es la mejora Del plasma Es para estos 8 puntos De plasma Del dragón Simplemente Es para eso Y ya está No tiene más misterio La verdad Son dos escudos Y ya ¿Cómo va la masacre? ¿Cómo va la masacre? Que bien Pues ahí estamos Este también está Haciendo una masacre De hecho Atentos con ese Turry Defense ¡Oh! Un templario ¿Tiene otro? Dime que tiene otro No tiene otro templario Se le cayó El transporte No entendí nada Amigos Son dos armaduras Y ya está El Terran solo tiene Un tipo de armadura El Protoss Tiene dos tipos De armadura No sé en dónde Más quieren la explicación Si tú mejoras La armadura Del Protoss Te protege Los 100 puntos De vida Si mejoras El plasma Te mejora La protección Para estos 80 puntos De plasma No sé en dónde Está O qué explicación Quieres amigo La verdad No sé En dónde Quieren Otra explicación Explicativa Amigos Básicamente Al Arconte Es a quien Le sirve más El plasma Le sirve a todas Las unidades Protoss Ya pero Al Arconte Creo que le sirve más Porque vive de plasma Y no de vida Solo que convengamos Que el plasma Es una mejora Muy costosa A diferencia En la armadura normal Uh ¿Se llevó la mina? Ah Se llevó la mina Acerca a las unidades No tiene la mejora Ajá Ahí está La mejora Del Amuleto Del Kairin 190 195 De población Muy parejos Muy 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 parejos Escuchaste la noticia De que hay Perotos acuáticos Se llaman Sirenitos Se manda con todo Primera tormenta Sónica Defensa de Matrix Por parte del jugador Terran Segunda defensa De Matrix Uh Esta tormenta Si que no fue Nada buena Se cargó Un dragón Atento Tiene que desembarcar El dragón Y este templario Seguramente Lo va a subir Al transporte Bueno Paradise Hay que reconocer Que es el verdadero Macho Pocos Protoss Unos que deciden Enfrentar de cara A un Terran Así Cuando normalmente No es lo recomendable Y saben por qué No es recomendable Exactamente por esto El Terran Va a empezar a ganar Más terreno Además de ganar Ya la batalla Y esto es mucho Que mejor Para el Terran A diferencia Del Protoss Así que Esto Si bien Paradise Tiene economía Tiene población Y todo lo que quieran Si no frena esto Va a pasar Ajá Va a ganar terreno Señor Ample Y poco a poco Le va a empezar a destruir Lo que se llama base La situación Es que si llega a este punto Si Ample llega a este punto Y le cierra la base natural La principal Muy seguramente Este a nada de caerse Siendo el caso El Protoss Ya no va a poder pelear Se quedaría inválido Lógicamente puede comprar Esta base Acá abajo a la izquierda Pero lo que menos quieres Es perder Portales Porque pierdes el macro Inmediatamente ¿Sabes cuánto resiste La defensa de Matrix 920? Si Resiste 225 Si no me equivoco Aquí tienen el Shadow A ver Uh Los Templars ¿A dónde van los Templars? ¿Qué tienen ahí? Paradise Sacrificó creo Dos o tres Templars Y se le viene un mar De tanques Vamos a ver la mejor Por parte del Terran Daño más tres Y armadura del más dos Por parte del Protoss Daño más dos No está consiguiendo Armadura de ninguna manera Señor Paradise Y esto le cuesta un montón Específicamente Contra los Vultures Más que contra Goliat Si todo lo quieran Sus celos Que son unidades de tanqueo Banca Ya no cuidado Porque tenemos una contra Ofensiva por parte Señor Paradise Le está quitando por acá Directamente a la tercera Bunker defensivo Está aguantando lo que puede Este tanque Es muy premium Este tanque Es muy premium Por parte del jugador De Terra Lo que le cuesta Lo que le cuesta Al Protoss Atacar Y quitarlo Esa tercera Señor Ample Cosa que sucede De manera muy contraria Por el otro lado Ya le están rompiendo Nunca tuvo tercera ¿Qué hace ahí? Ample Compró una base ahí Y le van a reventar La principal Ahora A nuestro amigo Paradise Creo que nunca pasó A fase de nivel De árbitros Nunca pasó A tener árbitros Señor Paradise Quizás El peor error El Terran Procediendo a colocar Tanques acá La base De las nueve Será el fin Pero vienen ya Las señas Protoss Tienen que rescatar Esta base Vamos a ver si la consigue Atacan los cuatro tanques Vienen a templar Por acá inmediatamente Buena primera Falta la segunda Tormentación única Matrix defensiva Por parte del jugador Protoss Va a aguantar lo suficiente Tercera tormentación única Se barra el plasma Ya Con el escudo de Matrix Más tanque de refuerzo Por la parte superior Como se nota Que señor Paradise Depende mucho De que quede con vida Por lo menos Esa base La natural Ya va a caer Creo que es indiscutible O sea Por completo Ya no hay ni siquiera Nexo Pero de ahí a que caiga La principal Y los portales Es un gran problema Que caiga esta tercera Que todavía tiene Un poquito de minerales Pero tiene También sería un problema Aprovechando aún así La situación Colocando bases adicionales Por la parte inferior Contrapezando La pérdida de esta base Y muy seguramente La de la base principal Aquí ya no es tanto Compensar Aquí no es tanto Compensar los minerales Aquí debes compensar Estructuras de producción Patriz defensiva Por parte Del Terran Tormentación única Cuidado Porque a Paradise Lo están presionando Demasiado Paradise Lo están Súper Súper Presionando Es una mega presión Por parte del Terran Menos mal que tiene Estas bases de aquí abajo Porque de algo Le van a servir Para aguantar En la partida Saliendo finalmente Con un Súper Este debería ser Templar No Tiene Orugas 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 Pero cuidado Hay ya doble goliada Ahí debajo Eso no es nada 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 Recomendado Atacar Cuando hay goliadas Cuando hay torretas Quizás distraes un poco Pero ya cuando hay Goliadas No La torreta La distraes Pero el goliado No Un contraataque Por acá Pero bueno Ampul Ya está Para la defensa Se le cae el detector Cuidado Porque acaba de perder La visión El jugador Se lanza allá Y arriba Hay una mina No Se desactivó Se desactivó La mina Parece que estaba Apuntando contra ese dragón Se la devuelve Para la esa Ahí arriba No Un duro golpe Duro golpe Contra el Terran Se queda con 44 Trabajadores Con 43 Se eleva el centro De mando Ya Se retira Ampul De este lugar Todavía queda con vida Esas dos orugas Esos dos gusanotes Gusanotes Ya no queda Base principal Amigos Ya no queda Base principal Por parte del Protoss Depende de un hilo Full tanque De asedio Lo que era La principal De Paradise Ya es finalmente Una ruina Por acá abajo Tiene bastantes refuerzos Sin embargo Bueno Subir Parece que no es Una alternativa Por parte del Protoss Por ahora Vamos a ver Lo que consigue Con esta nave De transporte Se escapa allá Corre 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 Paradise Cambio el rumbo Se manda Por la derecha Podría caer De una de las bases Del jugador Terran Recordemos que La única base Que tiene más minerales Es esta base de acá Los detectores Adelante El transporte Por acá Se combina finalmente Con las unidades de refuerzo Parece que el Terran Ya se va oliendo De que el Protoss Tiene intenciones O podría tener intenciones De atacar esta base Así que Decide acumular Todas sus unidades Una gran cantidad De tanques Más refuerzos Por la parte inferior Muchos más refuerzos Por la derecha Ya Es un montón Es un montón De población Por parte del jugador Terran Por acá Se combina Dos Dos naves De transporte Barrio de scan Esos dragones Van a caer Baby Cayeron Tres de villeno Tenemos tres naves De transporte Creo que ahí están Las orugas Y efectivamente Ahí están las orugas Ahí está el gusanote Ahí están los gusanos Le van a dar su paraíso A ese Paralise Ah, paralizado O le darán paralizado En el paraíso Puede ser que le den En el paraíso Opino que sí Matrix defensiva Por parte de ese tanque Ambos aguantando Hasta el último Que se pueda Hasta el último Segundo De esos plasmas De ese escudo De Matrix Se queda comido Por acá La nave de transporte Con esos cuatro Ceros por acá Se queda a pelear Ese dragón Pero no tiene Muchas oportunidades Son muchos Unidas terras Mira todo ese mar De tanques Y goliath Tendrá un plan B Señor Paralise Porque Más que paralizado Lo van a fulminar Ya en este enfrentamiento Recuerden que Es solo un versus Y el player Que gana aquí Pasará a enfrentarse A Señor Solki Por El primer cupo Del grupo A Hay un templar oscuro Que andamos estando acá Con su primera Aniquilación Abajo a la derecha Se mantiene con vida Paradise Con esta base De las cinco No me malinterpreten Esta y esta base También son buenas Bueno esta ya no Porque tiene minerales Pero esta base Y esta base Más esta otra La verdad que le están Haciendo durar La vida Al jugador Protoss Se mandan tres naves De transporte Atentos a eso Duro Contra los tanques Los gusanos Ya Impacta el primero Tiene que impactar el segundo Acá en el medio Pierde absolutamente Todo Señor Paradise Señor Paralizado Uy Misil en pie De lleno Contra los dragones Y también Contra el alto Templario No hay incursión Para parte Pero desembarca 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 Se está llevando Al otro transporte Desembarca Un alto Templario Desembarca Un alto Templario Ya podría desembarcar Acá el Templario Más arriba Uuuu Quería recoger El alto Templario Pero finalmente No lo consigue Atentos a esos Zellots Uf Durísimo daño Que no se vaya Más a la izquierda Por la parte Inferior Atacando Con todos Esos tanques Parece que este Grupo de Zellots Irá A pelear Por acá Hay una mina Muy potente Atentos a eso Matriz Defensiva Atentos a esa mina Uuu Durísima mina Durísima Durísima mina Por la parte Inferior La base O lo que era La principal Paralys Está siendo Paralysada Está siendo Detenida Está siendo destruida Está siendo Oblitenada Parece que el Procos la tendrá Que cantar Grave error Grave error El dejar que Ampul se expanda Así Chichi Victoria Por parte Del jugador Terran Ampul Vamos a actualizar Las llaves Ya Actualizamos Las llaves Y tenemos Entonces Al jugador Terran Ampul Que pasará Enfrentarse Al jugador Zer Zulky Por el Versus Del primer Lugar Del grupo A Esto será Mejor de 3 Y luego Tendremos También El Versus Por eliminación Directa Hila Contra Paralys Que después También será Al mejor De 3 Ya tenemos El grupo A De momento Avanzando Muy bien Lo heavy De 4 Deer Bien El